Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Monser. En la Comuna de Padre Las Casas, en la novena región, se levanta el Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Monser, uno de los liceos más grandes de la Araucanía. Hola. Hola. Me llamo Juliette y sabes que estoy buscando un establecimiento donde poder estudiar. He buscado en muchos lugares, la verdad, pero no encuentro nada que realmente me guste. Y como estamos en este tiempo de pandemia, es difícil encontrar algo bueno. Bueno, yo soy Valentina, estudiante del 4º G de Edificación. Y nuestro liceo ha sido reconocido últimamente como Bicentenario y de Excelencia. Si quieres te cuento un poco más mientras te invito a recorrer el liceo. ¡Qué bien! Así te podría hacer más preguntas. ¿Vamos? Vamos. Bueno, acá está la capilla de nuestro liceo, ya que somos un liceo católico. Y aparte de enseñarnos las materias comunes, nos enseñan a ser buenas personas. Como puedes ver, para el liceo y para nosotros son importantes los espacios. Como por ejemplo el patio techado. Hay patios al aire libre. Y también está el gimnasio, que son lugares donde nosotros podemos convivir y conocer a compañeros de otros cursos y otras especialidades. Oye, y cuéntame un poco de las especialidades que tienen aquí. No sé, ¿tienen, por ejemplo, gastronomía? Sí, tenemos gastronomía, contabilidad, estructuras metálicas, mecánica, electricidad, párvulos, hotelería, edificación. La misión de la institución es la de educar desde una perspectiva inclusiva. Como acción evangelizadora con valores trascendentes. Una formación integral que potencia sus habilidades cognitivas, emocionales, artísticas, éticas y morales. Que considera la multiplicidad de intereses, talentos y necesidades educativas para el logro de competencias técnico-profesionales. Que les permitan continuar su perfeccionamiento y desarrollo personal, familiar, laboral y su responsabilidad social y ciudadana de respeto al medio natural y sociocultural. Los estudiantes cuentan con los conocimientos teóricos que corresponden a cada una de las especialidades que se imparten en el liceo. Estas son contabilidad. Gastronomía, convención en cocina. Atención de párvulos. Servicios de hotelería en modalidad dual. Y en sistema modular. Electricidad. Mecánica automotriz. Construcciones metálicas. Y construcción con mención en edificación. Bueno, también tenemos el Centro de Innovación Tecnológica, donde podemos tener contacto con otros liceos del Magisterio de la Autanía y otros liceos apoyados por la Fundación Artur y de Rosa Valle. El Centro de Innovación y Tecnología Juan de Dios Vial Larraín busca ser un referente en la educación técnico-profesional del país, donde se articule la entrega de conocimiento con el desarrollo de habilidades del siglo XXI, tales como creatividad, liderazgo, proactividad y resolución de problemas. Nuestros estudiantes egresados se caracterizan por ser personas con un alto espíritu de servicio y que han internalizado los valores enseñados en su colegio, los cuales se ven reflejados en sus puestos de trabajo, de acuerdo a lo que señalan los propios empresarios. En las empresas donde desarrollan su profesión técnico-profesional, ya sea de origen modular o modalidad dual, demuestran una capacidad técnica relevante, dando prestigio a su colegio y sirviendo de apoyo a las nuevas generaciones. Educar desde una perspectiva inclusiva a personas como Acción Evangelizadora, con valores trascendentes y desarrollo integral, para una adecuada formación técnico-profesional, y que le permitan al educando enfrentar adecuadamente el futuro en los ámbitos educativo, personal, familiar, laboral y social. ¿Y tú? ¿Ya te has decidido? Ven y consulta. Las puertas de nuestro Liceo Bicentenario de Excelencia Padre Oscar Mose están abiertas para ti. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!